Muy buenas a todos desde HamnubisGamer de Gordon nos encontramos en un nuevo vídeo Estamos en el unboxing de la webcam Logitech C922 Y bueno, vamos a hacer por fin gameplays 2.0 en el canal Vamos a ir comentando varias cosas mientras desempaqueto la webcam, ¿vale? Lo primero, ya he terminado de exámenes en la universidad Ya por fin, así a 13 de julio estamos, me parece Por fin, ya O sea, ya puedo volver, ya he terminado, ya tengo vídeo otra vez ¿Eso qué significa en el canal? Pues que vamos a tener vídeos, voy a intentar que sean vídeos diarios, ¿vale? Vamos a retomar todas las series que he dejado de lado por los exámenes Horizon Zero Dawn Battlefront gameplays ocasionales, Battlefield lo mismo Vale, me acabo de cargar la mitad de la caja También vamos a hacer LEGO Wars Vamos a continuar la campaña del Total War Warhammer De los elfos silvanos, ¿vale? Que está súper abandonada esa campaña Y, ojo, estoy destrozando la caja Y bueno, eso, aquí tenemos la cámara, ¿vale? No sé si la podréis ver bien, ahí hay una... He puesto una luz ahí para que la veáis más o menos bien En teoría se debería ver A ver si enfoca Vale, así Vale Aquí hay un trípode también, ahora lo vamos a ver A ver cómo se saca esto Pues lo dicho, ya podemos volver a otra vez a Retomar todas las... Las series Quiero darle muchísima caña al canal en este verano Pero muchísima Bueno, aquí como podéis ver, tenemos la cámara Apunto para ir porque está el... Tengo una... Una lamparita ahí Que estamos ya a las 8 o por ahí, 9 No hay nada de luz Bueno, vamos a ver si quito el plástico este Para abrir la pata Para que la veáis cómo es y todo eso A ver Viene todo medio pegado Vamos a quitar este plástico Lo dejamos por ahí Vale Y a ver, la patita esta va así Vale, perfecto ¿No lo veis? Esto es para poder colocarlo En... En la pantalla, obviamente Para que se sujete bien Y luego aquí tenéis la tuerca Aquí Para el trípode que viene O para otro trípode que queráis poner Que queráis comprar Bueno, el USB, ¿vale? Esta... Esta webcam va por USB 2.0 No es 3.0 Pero bueno Va genial O sea, no es necesario 3.0 Para una webcam a día de hoy A no ser que saquen 4K O todo eso A lo mejor es así que haría falta Pero bueno Aquí tenemos el mini trípode, ¿vale? Vamos a dejar la cámara aquí en la caja Que es muy pequeño No sé Me parece que se puede estirar Pero no estoy muy seguro de cómo Eh... A ver No lo sé Ya lo veré En teoría son 18.5 cm ¿Vale? Pero bueno Aquí la tenéis Es para... No sé Por si prefieres ponerlo aquí Para grabar cualquier cosa Lo que sea Está chula, la verdad Se agradece que venga esto Me la he comprado, ¿vale? Antes de nada decirlo En el Amazon Prime Day Estaba 25 euros rebajada Lo que suele costar Suele costar 85 euros Está rebajada Y bueno Aquí es una cosa del XSplit Que me regalan 3 meses de... Sé que lo he puesto del revés Para que no lo veáis Que hay un código Eh... Que me han dado 3 meses del Premium Bueno Aquí te dicen un poquito Cómo usar la cámara Cómo colocarla Y todo eso, ¿vale? Y lo he dicho La garantía Que es lo típico Que nadie se acaba leyendo Y creo que ya está Así que nada, chicos Aquí tenéis este unboxing De la webcam Logitech C922 Espero que os guste La verdad O sea No sé si la estrenaremos Con el Battlefront 2 La webcam Porque creo que sí Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado El unboxing Si se hacen manita... Uy, que se me escapa Manita arriba Like Suscribíos al canal Si no lo estáis Y nos vemos En otro vídeo Adiós